Te informo que voy a andar sorteando el código de un año de Game Pass Ultimate, esto es para Xbox y PC, si quieres saber más, quédate al final del video. Desde su lanzamiento en 2001, Halo se ha consagrado como uno de los pilares fundamentales de los videojuegos de disparos en primera persona. Sin embargo, a pesar de su éxito, muchos jugadores, incluyéndome, argumentan que el juego deja mucho que desear en un aspecto clave, el diseño de sus jefes. Aunque no todos comparten esta opinión, existen argumentos válidos que explican por qué los enemigos finales en Halo carecen de profundidad y creatividad. Uno de los principales problemas es la redundancia. En lugar de ofrecer enfrentamientos únicos y memorables, muchos de ellos siguen patrones de ataque predecibles, y se sienten como versiones más grandes o más blindadas de enemigos estándar. Mientras que otros títulos ofrecen jefes que exigen a los jugadores adaptarse y pensar tácticamente, Halo a menudo se basa en la fuerza bruta y el esponjamiento de balas. Los jefes, en lugar de representar un desafío estratégico, se convierten en un ejercicio de resistencia, donde el objetivo es simplemente disparar hasta que caigan, llevando muchas veces al jugador a la monotonía, ya que la falta de variedad en las mecánicas de combate contra los jefes hace que en muchos casos la estrategia se reduzca a simplemente escapar, disparar y repetir, cosa que resta valor al enfrentamiento. Si a todo esto agregamos que Halo es conocido por su excelente diseño de niveles, narrativa intrigante y combate dinámico contra la gran mayoría de los enemigos, hace que las deficiencias en el diseño de los jefes sean aún más notables. O al menos, todo esto era válido hasta la llegada de Halo Infinite. Si hay algo que la entrega más reciente de la saga pudo mejorar de cualquiera de los títulos anteriores, es el combate contra los jefes, tal vez no de manera perfecta y aplicable a todos, pero sí de forma notable. Ahora, hablemos un poco de cada jefe, sus puntos fuertes, sus carencias y cómo podrían mejorar a lo largo de la saga. El primer jefe lo encontramos en Halo 2. Cesar Refumi, mejor conocido como el líder hereje, es el primer jefe con el que nos enfrentamos en toda la saga. Su enfrentamiento en el juego no refleja adecuadamente la importancia y complejidad del personaje. Su batalla se traduce principalmente en un enfrentamiento amplio de estándar acompañado de sus clones. Mientras que su papel en la trama es fascinante y añade una dimensión intrigante a la historia del Covenant, su combate carece del mismo nivel de profundidad y distinción. Dado que el líder hereje es una estratega por excelencia y sabía que estaba siendo cazado por el Inquisidor, el combate contra él podría haber reflejado estas cualidades. Esto podría haberse logrado a través de trampas ambientales colocadas por él mismo, uso de tecnologías avanzadas o incluso dando más protagonismo a sus hologramas para poder confundir al jugador. Después tenemos a pesar, que es la contraparte del jefe anterior, es uno de los profetas que llevan adelante la ideología del Covenant y su ferviente deseo de activar los anillos. Lamentablemente, la pelea con este jefe, dependiendo de la dificultad en la que nos encontremos, puede resolverse en un máximo de 5 oleadas, cada una igual de repetitiva que la anterior. Y la única dificultad que la pelea representa ni siquiera viene por parte del jefe, sino por sus guardias, que no tienen nada de especial. Son los mismos enemigos que hemos enfrentado a lo largo del nivel, y la mecánica para poder derrotar a pesar, es darle golpes en su trono flotante. En lugar de simplemente abordar a pesar y eliminar a sus guardias, se podrían haber incorporado mecánicas adicionales, como debilitar su trono antigravedad con pulsos electromagnéticos, o enfrentarse a él en varias fases y darle dinamismo a su trono, incluso agregarle hologramas como al líder hereje. El último jefe en Halo 2 es Tartarus, uno de los seguidores más fieles del Covenant, y que cree erróneamente en la propaganda que le han vendido los profetas. El combate contra Tartarus se destaca por ser la batalla final de Halo 2. A diferencia de otros jefes, este presenta una mecánica única en la que los jugadores deben de esperar a que su escudo se desactive antes de poderle hacerle daño. Si bien esto introduce un elemento táctico para poder eliminar óptimamente a Tartarus, el combate puede ser repetitivo, ya que tenemos que esperar a que Johnson realice los disparos del refledas para poder eliminar su escudo. Y regresamos a uno de los problemas principales, el combate se reduce a esperar la oportunidad de atacar mientras están huyendo y combatiendo oleadas de refuerzos brutes, ni siquiera al jefe principal. Para mejorar la batalla, pienso que se pudieron haber utilizado elementos ambientales para enriquecer el combate, opciones para eliminar los escudos sin tener que esperar los disparos imprecisos de Johnson, tal vez un tipo de alternativa a la hora de las oleadas de refuerzos enemigas, o incluso ver a Tartarus con ese toque que vimos que tenían todos los brutes, el modo Berserker, ya que al ser el líder y ésta ser la pelea de final, Tartarus carece de agresividad. Si bien la creatividad en los combates contra cada jefe no fue problema en Halo 2, su punto de quiebre sería la extensión, la repetitividad y la duración de los mismos, siendo un continuo de oleadas y refuerzos sin variación alguna. Pero Halo 3 tomaría todo lo rescatable de Halo 2 y lo tiraría por completo a la basura. La única pelea en toda la campaña contra un jefe es la de 343 Guilty Spark, y si tuviera que usar una palabra para describirla, sería anticlimática o decepcionante. A pesar de que el monitor era una entidad que ha estado en la serie desde el principio, su enfrentamiento se reduce a un sencillo intercambio de disparos de rayos láser entre el jefe maestro y el oráculo. Además, la verdadera amenaza del nivel no es el monitor en sí, sino más bien los floods que encontramos antes y después del enfrentamiento, o incluso la carrera del Warhawk, pero después hablaré de eso en otro video. El combate contra el oráculo pudo haber escalado de dificultad dependiendo del modo en que la campaña se eligiera, así como lo vimos en Halo 2. También algún tipo de ataque coordinado por parte de los sentinelas durante la batalla, pero ni siquiera ellos los vemos, incluso la manipulación de la instalación para dificultar la movilidad del jefe. Y otro aspecto, que en lo personal no me gustó mucho, es el uso infinito de láser Spartan, se pudo haber ahorrado eso. Honestamente, 343 Guilty Spark pudo haber tenido un enfrentamiento memorable, y mucho más complejo de lo que vimos en Halo 3, pero si hablamos de falta de memorabilidad, tenemos que hablar de Halo 4. En Halo 4 vemos por completo lo que es la falta de creatividad, porque lo único peor que la batalla contra el oráculo de Halo 3 sería el Didacta en Halo 4. 7 misiones jugables, revelando al nuevo gran enemigo de la saga, para que este fuera eliminado en algo casi tan simple como una cinemática, una serie de eventos de tiempo rápido. La pelea contra el Didacta se puede resumir en oprimea para ganar, y no digo que la idea fuera mala, sino que la ejecución de la misma fue horrible. En otros títulos se han visto jefes que son derrotados mediante Quick Time Events, pero esto se realiza después de alguna fase y de maneras más complejas que un simple botón. Honestamente, si elegimos la peor pelea en toda la saga, el Didacta se lleva el primer lugar. Y ya que estamos en esta lista, el segundo lugar se lo llevaría el siguiente jefe. Nada dice más carencia de imaginación, que repetir la misma pelea no dos veces, sino cinco veces a lo largo de la campaña, y tal cual, cada una es una copia de la anterior, peleas en las que no vemos ni un tipo de variedad o evolución en las mismas. El Warden Eterno en Halo 5 es un forerunner de inmensa potencia, y sirve como guardián y protector de cortana, pero a pesar de esto, tiene un gran núcleo expuesto para que el jugador lo destruya relativamente fácil en todas las ocasiones, excepto en la quinta vez que lo encontramos, ya que ahí nos enfrentamos de manera simultánea a múltiples Warden, cosa que honestamente no era necesaria. El principal problema que tiene el Warden es su repetitividad. A pesar de ser un enemigo visualmente impresionante y tener un diseño intrigante, el hecho de que se lo enfrente múltiples veces a lo largo del juego, con pocos o no los cambios en la dinámica del combate, puede resultar monótono. Cada encuentro con él carece de la singularidad que uno esperaría de un jefe de su magnitud y relevancia en la historia. Además, el Warden, a pesar de su potencia y papel narrativo, a menudo es relegado a un papel secundario en las conversaciones y eventos principales del juego. Esto puede hacer que aunque en algunas ocasiones sea un obstáculo formidable en el juego para el jugador, su impacto narrativo se sienta desvinculado de su presencia física. Y esto toma más peso cuando literalmente Cortana regaña al Warden como un niño chiquito y lo castiga para que no juegue con sus amigos. Si bien el problema no es tanto que lo enfrentemos múltiples veces, sino la monotonía de cada una de estas batallas, el mismo Warden debió de haber ofrecido una dinámica diferente por cada vez que lo enfrentemos. Por ejemplo, en lugar de enfrentarse a él directamente desde la primera vez, se pudieron haber introducido diferentes etapas, fases o condiciones ambientales que cambiaran la estrategia del jugador, así como mostrar un tipo de mejoría, blindaje o evolución, así como incrementar o variar su repertorio de ataques y movimientos cada que lo volviéramos a encontrar. Y con esto hablo de todas las carencias en los jefes hasta Halo 5. Probablemente no sean muchos, pero cada uno tiene sus problemas. Solo que ahora toca hablar de Halo Infinite, juego que nos presentó a la mayor cantidad de jefes que hemos visto hasta ahora. Si bien los objetivos de alto valor también se consideran jefes, estos pecan de lo mismo que hablé al principio del video. Son versiones más resistentes de sus contrapartes promedio y abarcan todas las especies dentro de los desterrados. Si hablamos de cada jefe de Halo Infinite de manera individual, tenemos primero a Tremonius, que al ser el primer jefe nos muestra una diferencia enorme en daño, movimiento y resistencia al combate, así como una serie de movimientos y habilidades especiales que hacen que el jugador tenga que adaptarse a él. Chuck Locke cambia la dinámica de la pelea haciendo uso de su camuflaje, muchas veces teniendo que recurrir al entorno para poder librar las batallas. Después tenemos a Vasus, que para mí es la redención de Tartarus. En lo personal, es la pelea que debió de ser él, ya que Vasus cuenta con agilidad en combate, resistencia y daño descomunal. Después tenemos a Hyperius y Tartarus, quienes son una gran dupla. Combinan el aspecto de oleadas de enemigos y jefes al mismo tiempo, y en lo personal, la mecánica en que uno estuviera en el chopper y el otro estuviera disparando a largo alcance, hacen que en efecto la creatividad del jugador se ponga a trabajar para poder atacar a uno mientras esquiva al otro. Esto sin mencionar que la dificultad de estos jefes no recae en los enemigos del entorno que te quieren matar, sino en los jefes en sí, lo cual debería de ser siempre de esta manera. Después tenemos a Junten Resolution, que es un ejemplo de cómo pudieron haber enfocado los encuentros con el Warden en Halo 5. Si bien la mecánica para vencerlo en ambas ocasiones es la misma, la resistencia, ataques y ayudas que cuenta el enemigo hacen que el uso del entorno y estrategias alternativas por parte del jugador sean necesarios de usar en el segundo encuentro. Aunque honestamente, el diseño del jefe en lo personal a mí no me gustó. Después tenemos a Yega, el Elite con la espada roja, y también a Esharum, quienes son ambos jefes bastante difíciles. En el caso de Yega, mi único detalle en la dificultad es el lugar en donde lo enfrentamos, ya que le quita bastante movilidad al jugador. Pero en el caso de Esharum, se puede sentir algo de monotonía en la pelea, ya que para hacerle daño se deben de destruir las baterías de energía para poder quitar el escudo y esto repetirlo hasta poder matarlo. Y regresa un poco a lo que hemos visto anteriormente, debilita escudos, baja energía, siguiente fase. Y por último tenemos al Heraldo, que me recuerda un poco al Didacta, como se presenta rápidamente y se convierte en un jefe final que pudo presentar alguna que otra dinámica extra. Porque, seamos honestos, el tener que atacar al Heraldo indefenso cada que pierde resistencia, no es algo que se sienta muy gratificante. Si bien no todos los jefes en Halo Infinite pecan de los problemas que hemos visto a lo largo de la saga, aún se nota que esa esencia continúa formando parte del juego, y ese no es tanto un problema, sino el volverlo repetitivo y monótono para el jugador. Si estás viendo esto, es porque te interesa participar en el sorteo del código de Game Pass Ultimate para Xbox y PC. Ojo, que este sorteo es internacional, aplica para todo Latinoamérica y España. Para participar en el sorteo tienes que entrar a la página de mono.gg y registrarte. Este registro lo puedes hacer con Facebook, Discord o un correo electrónico. Una vez estés registrado, vas a entrar al evento de MAME Ciudad de México 2023. El link te lo dejo en la descripción. Le vas a dar clic donde dice Únete gratis y una vez te hayas unido, aparecerás en la lista de equipos. Sé que este proceso es un poco confuso, y déjame te explico cómo está el asunto. Mono.gg es un gaming center aquí en Ciudad de México, y un amigo y yo estamos organizando el primer evento de Speedruns en Ciudad de México. Así que la gente en Mono se dio a prestarnos sus instalaciones para nuestro evento de manera gratuita. Para esto tenemos que llenar en la página bastantes registros, así que la manera en cómo estamos incentivando los registros en esta página es con el código de Game Pass. Y sí, aunque diga Ciudad de México, yo soy el que está haciendo el sorteo de este Game Pass. Lo estoy haciendo para todos los que se registren. Y si a ti te gustan los Speedruns, te invito a asistir al evento. La entrada es completamente gratuita y la dirección la encuentras en la descripción. El evento va a ser el 1, 2 y 3 de septiembre en Ciudad de México. En este evento va a haber Speedruns de una variedad de juegos increíble, desde Castlevania, Resident Evil, Mega Man X, hasta Halo, Cuphead y The Legend of Zelda. Así que si te gustan los Speedruns, te invito a que vengas a ver. O si quieres participar, te dejo el link en la descripción para el registro de los participantes. No es como que quiera dar algo de más, pero entre más registros, más oportunidades tienes de ganar. ¡Gracias!